Rocío Banquel, ¡bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Querida, querida, querida. Amiga Rocío, qué gusto. Cuántos años, ¿verdad? De amistad. Querida, cielo, preciosa, naranja tú, Rocío. Sí, mi amor. Ya ves que yo siempre vengo colorida. Rocío Banquel, queridísima, amiga, además de talentosísima. Gracias. Estábamos, fíjate que ayer haciendo un research, y estamos viendo fotos de Evita. No, 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 pero es que es un... Pero hubo dos, una en el 81 y otra en el 97. Oye, pero espérame una cosa, ahora que está tan de moda, de vuelta, Evita, ¿qué has reflexionado al respecto? Porque tú eras muy joven cuando hiciste Evita y es un papel muy difícil, muy pesado. Padrísimo. Pero la primera vez que la montaste acabaste agotada. Acabé sin salud y sin marido y sin nada. ¿De plano así? Sí, sí, sí. Las dos, pues, que yo me he atrevido a hacer Evita no me he ido muy bien a nivel personal. A nivel artístico me he ido excelente. Pero cuando tuviste Evita, era... Todo el mundo quería hacer Evita. Era la obra que tuifaba en España, en Londres, en Nueva York. Y la única que en México la pudo hacer fuiste tú. Sí. Se tuvieron que traer además a una Argentina para que alternara contigo a Valeria Linch. Porque en esa época se hacía teatro diario. No era como ahora, desgraciadamente. Y se hacían dos funciones diarias, de martes a domingo. Entonces, es un personaje que tenía... Había... Eran dos Evas y dos Ches. Ok. Que era Javier Díaz Dueñas y... Jaime Garza. Y Jaime Garza, perdón. Y Valeria Linch y yo. Nada más que siempre a mí me minimizaron, como siempre pasa en este país, no sé por qué. Y dijeron que la única Evita latinoamericana era Valeria. Y que yo era su suplente. Y no es cierto. Alternábamos. Yo hacía las funciones de la tarde y a las de la noche. A la semana siguiente yo hacía las de la noche y a las de la tarde. Y así era, pero... Es más, el disco lo grabaste tú. Sí, porque ella estrenó. Ah. Ella, ella le dan el día del estreno, se lo dan a ella y yo me traumé. O sea, yo dije, ¿qué onda con mi país, no? Este... Y después Bob Lerner, que era el productor, me dijo, bueno, para que no te sientas mal, tú vas a hacer el disco. Ahora... Y yo me sentí indignada. Después dije, bueno, pues, el estreno es un solo día y el disco quedó por asiento. Justicia poética. Y vino a dirigirte el director que dirigió... Harold Prince, que dirigió a Patti Lupone. Y a Elaine Page. Elaine Page vino a dirigir a Rocío Vanquels y Rocío Vanquels estaba al nivel de estas mujeres. Estaba estupenda. Es que el rango vocal que tiene ella, o sea, la voz que tú tienes, Rocío, es muy pocas voces en este país, realmente. Más allá de tu talento como actriz, pero claramente eres una cantante extraordinaria y eres una cantante con un rango muy particular. O sea, es una obra muy difícil. ¿Qué opinas que ahora a Evita la hace Ricky Martin? ¿Cómo ves a Ricky, Rocío? Pues mira... A él como Eva Perón, no como... Es broma, es broma. Obviamente yo a Ricky no lo conozco como actor, lo conozco como, pues, el cantante que es y el hombre exitoso que es, ¿no? Yo nada más te digo que los americanos no juegan, o sea, por algo lo escogieron. Evidentemente... No, dicen que está bien, que está muy bien. Evidentemente tiene la sangre latina que se necesita para ese personaje. Ahora, el mejor che y dicho por los americanos que ha habido fuera del gringo que lo hizo a Mandy Patinky es Luis Gatica. Luis Gatica. Estaba estupendo, Luis. Estaba... Bueno, como muy pocos chees de la historia de Evita. De verdad, y mira que, bueno, no somos grandes amigos, pero sería yo muy mala persona si no te dijera que es un placer haber trabajado con Luis Gatica. Oye, has tenido una carrera muy afortunada. Has triunfado en la televisión. Has hecho algunas de las villanas más importantes de la historia de la televisión. Has hecho los papeles que cualquier actriz que desea abrir ya un escenario has hecho tú en comedia musical. Y encima has sido una gran vendedora de discos. Tienes una muy buena carrera, Rocío. No, y vela, guapísima. Además. Además de guapa. Sí. A ver, a ver, venga usted. Ya deje de levantarme la manita. Le presento a Rocío Banquel, doña Tula. No, no, no me la tiene que presentar. Mucho gusto. ¿Cómo que mucho gusto? Crecimos juntas como hermanas. Igualada esta. Creo que hasta nos parece, Manuel. No, me parece. A ver. Claro que trabajamos juntas. Con esto les digo. Ay, ¿cómo van a haber trabajado juntas? Tengo pruebas. ¿Usted qué es actriz? Tengo pruebas. ¿Quieren ver? ¿Tiene pruebas? A ver. A ver, ¿cómo que pruebas? Para que vean. A ver, ¿cómo que pruebas? ¿Ve? En la mamá mía. O sea, María Filipina, adiós. ¿Qué es esto? María Filipina nunca dio el personaje. Ah, pero ahí no ocurría en Grecia. Ocurría en Caletilla. A ver. ¿Qué cabezona? Tengo otra prueba. ¿Ya? ¿Ya está reconociendo? ¿Reconoce? En mi vida le he visto a esta señora. ¡Ah, no! Fíjate que yo pensé que me iba a encontrar a la maniwis, que siempre ha querido ser como yo. Siempre me ha imitado el color del pelito. Es más, le traía este regalo. Pero pues esta señora, que no tengo ni idea, pero a la doña. Mi vida. Esta mejor que Agustín Lara. Por favor. A ver, doña Nini. Gracias, amor. Ixchela, ayuda. Ese cojín te lo haría. Ahora, ¿por qué? Le entra la reuma. Qué guapa tú. No, no, no. Tanto tiempo sentada ya. Ese cojín. Está mejor que Agustín Lara y que Jorge Negri. Ese cojín se viese para Nino. Qué buen cojín me dieron. Muchas gracias. Porque es de Justin Bieber. Que le aproveche, doña, que le aproveche mi regla. Pero es más, si tienes... No, esto es como digo. ¡Apájate, doña Tura! Bueno, ya, ya, yo, yo limpio. Oye, doña Tura aparece. Por favor, a ver, quiero ver más pruebas de su amistad con Rocío Vázquez. Reconócelo. ¿No? No, yo no voy a... Esa no es la prueba, por favor. No. Irina. En pasión. Ahí ya. Vamos en pasión. Bueno, ¿cómo que me hago Ruli, no? No es más de neutrón. No, ya, a ver, este, a ver, ¿qué otra prueba quiere usted? Otra prueba, ¿ya lo reconoces? No, para... O sea, te juro que no. No. En mi vida la he hecho. A ver, écheme la otra. En serio, no lo ubican, no, no te desprueba, Daniel. A ver, otra prueba de Rosy. Ve. Ahí me mataba. ¿Qué? Mi amiguita, mi becarina, que está preciosa. Ve, nada más. ¿Te acuerdas de... Me maté a... Pues nada más creo que a Magda. No, bueno, pero empiezas... En esa novela empezaste robándote una amiguita. Sí, una amiguita. O sea, primera escena robándose una amiguita. Y de ahí para el real toda la telenovela. Sí, sí, pero no era yo, era Margarita Magaña. Bueno, Margarita Magaña que te hizo de joven. Oye, Rocío, ¿cómo le haces para que las villanas en las telenovelas que has hecho no se parezca una a la otra? Yo creo que es dirección, ¿no? Yo creo que es tu madera de actriz. Sí. Porque tú tienes una cara muy peculiar y una fuerza y una manera de interpretar que muy pocas, muy pocas. Tú me querías bajar las chambas a mí, pero bueno. Pero ni son de la edad. Claro que... Doña, yo no había nacido. No, no, no. Estoy confundida ya, pero no importa. Esta pudo haber hecho unos buenos papeles. ¿Quién? Juana Gallo, por ejemplo. Tú, la dueña. Tú hubieras sido una muy buena dueña. ¿Dueña? No. ¿Cómo que la dueña es ser Angélica Rivera? Estás estúpida, Soña, estoy... En fin. Ella, doña, doña, doña Bárbara. Doña Bárbara, claro. Ella hubiera llegado muy bien a los pinos. Ella, tú tienes el templo. Tú tienes el templo. No, bueno. Tú tienes el templo. Bueno, todos los perritos y los animalitos tendrían casa. No, todos. Que por cierto, Rogelio Guerra va a estar este jueves haciendo animales. Así es. En el foro sigue a pastillas. Que por cierto, vi a este señor el sábado haciendo animales. Mis respetos. Cómo me encantó. Y te felicito. Porque, ay, cómo, bueno. Vibré, lloré, reí. Qué manera de decir las cosas, de interpretar. Y tu mascota, bueno, me hizo llorar. La historia de Poncho. Ay, bueno. Mi animal, que acabó siendo mi perico. Era suyo. Por supuesto. Que por cierto, vayan a ver a Rogelio Guerra. ¿Y Rocío va a estar cuándo? El 13 de octubre. ¿El 13 de octubre? Sí. En el foro sigue a pastillas. Espero que me dirija mi director, Carlos Rangel. Porque hasta ahorita está tan ocupado que no me ha pelado. Vamos a hablar con él. Y yo sí soy actriz que sí necesito ser dirigida y tener eso. A mí me ha contentado de lo que hemos trabajado. Ella quería y quería ensayos. Tengo otra prueba, ¿eh? Ahorita, vamos a un corte y regresamos. Con la última prueba de la amistad que niega a Rocío, pero que doña Tura. He comprobado. Mira, yo tengo una prueba. Yo sí sé limpiar y yo sí sé hacer la casa. Ay, ya, ya. Y eso de lo que está haciendo es... Perdón, señora, pero así... O sea, así nos hace el que hacer. ¿Tú crees que yo no la quiero correr a la desgraciada? Mira sus manos. No, pues con... De hombre se la han hecho. Vamos, suerte, volvemos. ¡Bravo! A ver, la última prueba. A ver si Rocío acepta que te conoce. No, ya aceptó. Está aceptando. Está aceptando. A ver, pónganle, eche la última prueba. Póngala. De... Los monólogos de la vacina. Doña Tura. Ya, aceptalo. Aceptalo. Hola, clip. Yo creo que usted es amiga de la clip, monomía. Más o menos. Ya ve cómo le olean las piezas. Rocío, ¿vas a estar en dónde presentándote? Bueno, este fin de semana voy a Ensenada, a la Ruta del Vino en Baja California, en el Chateau Camus. Estoy emocionadísima porque de verdad ahí nada más se presentan, se han presentado muchos artistas de alto nivel y me hicieron el honor de invitarme. Pues tú eres de alto nivel. Y muchas gracias. ¿Y luego a dónde? Y pues espero que nos vaya muy bien. Y el 31 de este mes estoy en Reynosa, en una disco de ambiente maravilloso, que a ese público maravilloso le debo mi carrera. Y que bueno, espero ir a Reynosa con todo el amor y todo el cariño ahí. Te va a ir muy bien. Rocío, gracias. Un placer haber detenido. Gracias a ustedes. Descansen y nos quedamos con las reflexiones profundas de Caco Quejo. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Rocío! Llegó el momento de reventar el rating con las reflexiones profundas con Caco Quejo. Un padre puede mantener 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener un padre.